Hola, buenas a todos. Espero que estén bien. En esta nueva solución hablaré de cómo entrar a la BIOS para que puedan realizar la instalación de cualquier tipo de versión de sistema operativo de Windows, Linux, ya sea. En este caso lo haré desde un pendrive. También lo pueden hacer desde un CD booteable o DVD booteable. Así que vamos con la explicación. Entonces hay diferentes formas de poder acceder a la BIOS y de ese modo poder realizar la instalación. En este caso voy a mostrarles dos. El primero va a ser la Lenovo, una todo en uno. Ahí les muestro. Esta es una Lenovo todo en uno. Entonces ahí, cuando pueden entrar a la BIOS y les muestre este cartel, entonces lo apropiado es que presionen la tecla F12 en el caso de la Lenovo todo en uno. Muchas veces en la Nogu de Lenovo también se puede utilizar la misma tecla pero muchas veces cambia de acuerdo a la versión con la que está fabricado la Lenovo. Bueno, una vez que ustedes presionen F12, les va a aparecer esto. Hacen Enter en esa opción que les quedó remarcado que es el Setup. Y luego van a buscar la opción que dice Start Apps. Entonces dentro de esa opción, como pueden observar, dice USB HDD. O sea, USB Disco Duro. Entonces lo que hacemos para poder acceder es presionar la X sobre lo seleccionado. En este caso que el USB queda dentro de la que dice Exclusión de Orden de Booteo. En inglés, obviamente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que ustedes ponen su pendrive, al presionar la tecla F12 le va a aparecer su pendrive y la opción de entrar al Setup. Si no le aparece su pendrive, bueno, tiene que ser entrar al Setup. Ahí les estoy marcando con la tecla F12. Entonces entran al Setup para poder tener el orden de booteo. Entonces entramos al Setup. Una vez que tenemos que entrar al Setup vamos, como yo les decía, vamos a buscar la opción que dice Start Up. Entonces ahí muchas veces puede ser que tengan el CSM desactivado, o sea, de Sable. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, si les aparece en la opción de Sable, entonces lo que tienen que hacer es hacer clic ahí para que les aparezca como en Able. Entonces de esa forma se habilitan las opciones. Ahora luego lo que tienen que cambiar es el Boot de Prioridad, en vez de Legacy First, hacen Wifi First. Entonces luego vamos a Prioridad Boot Sequence y ahí tienen que cambiar para que pueda bootear desde el pendrive. Obviamente a ustedes les va a aparecer de esta forma. Acá está nuestro pendrive que dice USB, HDI, Adaptable. Bueno, ahí le aparece la marca y el modelo en sí. Entonces luego lo que tenemos que hacer es primero eliminar el que dice HDDTS, para lo cual seleccionamos, luego presionamos la tecla X y luego se va a eliminar. Como pueden ver, quedó en exclusión de orden de booteo. Entonces luego vamos a seleccionar nuestro pendrive para que quede como para que botee primero el USB booteable. Entonces una vez que tenemos nuestro USB salido, presionamos X, una vez que tenemos seleccionado el USB, y nos aparece ya en la primera línea donde va a bootear primero el USB. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es presionar la tecla F10, presionamos la tecla F10 para que guarde los cambios. Se guarda los cambios y se reinicia la computadora. Entonces acá hacemos directamente Enter, o se dejamos ahí, Enter, y se reinicia la computadora. Bueno, y ustedes se preguntarán cómo hice para crear el pendrive booteable. Eso lo explicaré en otro video. Y si no quieres perder este tutorial tan bien explicado como el que estás viendo, no esperes más y suscríbete y activa la campanita, así sabrás cuando subir un nuevo video. Entonces, continuemos. Entonces, ahí va a empezar a cargar directamente desde el pendrive. Luego eso sería para este modelo. Entonces, una vez que tienen eso, y póngale que terminaron de instalar, y luego al reiniciar su instalación, le va a aparecer esto. O sea que tiene que entrar a Setup. ¿Por qué? Porque en el caso de esta marca, la del Lenovo, automáticamente no cambia el orden de boteo. Entonces, lo que se tiene que hacer es entrar nuevamente al Setup, y ir nuevamente a las opciones que le habíamos hecho en el principio. O sea, al Startup. Luego vamos a Prioridad Sequence. Y ahí, como pueden observar, nuestro pendrive era nuestro USB disco, que era el pendrive. No hay nada. Entonces, lo que hay que cambiar es por el HDDST1000DM003, para que quede en este lugar. Entonces, lo que tenemos que hacer es el mismo proceso. Seleccionamos primero el USB H, presionamos la tecla X, para que se elimine de la primera línea. Entonces, luego se nos posiciona, como digo, en la orden de exclusión. Luego vamos a nuestro disco duro. Seleccionamos nuestro disco duro. Vamos nuevamente al teclado y presionamos la tecla X. Una vez que seleccionamos la tecla X, entonces nos aparece ya en el primer orden. Luego hacemos el mismo proceso. Presionamos la tecla F10, para que se guarde los cambios. Y se va a reiniciar la máquina. Entonces, una vez que nos aparece este cartel, hacemos Enter directamente. Y esperamos que se reinicie la máquina. Una vez que se termine de reiniciar la máquina, ya va a cargar automáticamente, como pueden observar, el logo de Windows, y ya va a empezar a cargar el resto de las cosas. Como ven, ahí se cargó nuestro Windows. Ahora bien, esa es una marca. En el caso de la PC de escritorio con placa madre Asus, vendría a ser del siguiente modo. En este caso, presionamos la tecla Suprimir. Suprimir o Dell. Entonces, luego nos va a mostrar las opciones que tiene la BIOS. Entonces, ahí luego vamos a Boots, en este caso. Porque es otro tipo de placa madre. Luego vamos a ir primero, vamos a corroborar en qué orden, o qué es lo que primero está booteando. Y como pueden observar, el orden que tiene el primer booteo es el disco duro. Entonces, eso hay que cambiar para que arranque desde nuestro pendrive. Lo que hacemos es volver atrás, o sea, escape. Presionamos escape. Y vamos a donde dice Hardix Drives. Entonces, ahí hacemos Enter. Y ahí nosotros lo que hacemos, como pueden observar, el primer orden está en nuestro disco duro. Y el segundo orden, en nuestro USB booteable. Entonces, lo que hacemos, nos posicionamos en la primera opción. Hacemos un Enter. Y ahí, seleccionamos nuestro USB. Hacemos clic. Y luego, hacemos escape. Presionamos escape para volver hacia el menú anterior. Presionamos escape. Y luego vamos a chequear que realmente en el Wood Drive, este el orden USB. Y ahí, como pueden observar, está el USB. Entonces, luego presionamos la tecla F10 para guardar los cambios. De todo modo, en nuestra pantalla, en la parte derecha, aparecen las opciones de qué tecla presionar para guardar de acuerdo a la placa madre. Entonces, presionamos en F10. Nos aparece esta pantalla. Hacemos directamente Enter. Y esperamos que se cargue en nuestro sistema operativo. Entonces, esperamos que se cargue. Para que vean que realmente va a empezar a buotear desde el pendrive. Y como pueden observar, ahí cargó nuestro pendrive buoteable. A comparación de la marca Lenovo, esta, la placa madre Asus, directamente, lo que hace es entrar, entra directamente, o se cambia el orden de buoteo directamente. No es necesario que uno esté modificando para poder entrar. Entonces, directamente, una vez que termina de empezar a cargar, o sea, uno empieza a cargar nuestro sistema operativo, bueno, obviamente va a aparecer cargando. Entonces, ahí pueden observar que hay, que de acuerdo a la placa madre que tengan, y la marca que tengan de placa madre, va a cambiar la tecla con la cual podemos acceder a nuestra BIOS. Y si, automáticamente, una vez que sacamos nuestro pendrive buoteable, o nuestro CD buoteable, automáticamente la propia placa madre va a buscar el orden de arranque. Entonces, ahí tiene una gran diferencia. En otras marcas sucede algo similar, ya sea en la Gigabit, en la Arrow y otras marcas. Bien, eso sería todo, espero que les haya gustado este video. Y si esta no es tu solución, házmelo saber en los comentarios, así en un tiempo razonable, subiré tu solución. Si es la primera vez que ves mi video, o ya viste varios, espero que te suscribas. Para de ese modo, no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales, ya que doy soluciones detalladas y precisas. Desde ya, gracias.